El 70% de la población del Estado profesa la religión católica, pero solo un 12% de estas personas son practicantes, o sea, que van a misa habitualmente. La Iglesia Católica, con la firma de los Acuerdos Económicos con el Estado Español, de enero de 1979, se comprometió a lograr, por sí misma, los recursos suficientes para la atención de sus necesidades, mediante la autofinanciación progresiva. Sin embargo, después de casi cuatro décadas, la Iglesia Católica sigue estando financiada por el Estado, que no debería de estar obligado a cumplir con el Acuerdo. No contento con ello, el Estado ha ido aumentando las partidas destinadas a la financiación de la Conferencia Episcopal Española por todos los gobiernos, consolidando un sistema de financiación permanente por la vía de la Declaración de la Renta. Se puede afirmar que el Estado Español aporta a la Iglesia Católica, a través de subvenciones directas y exención de tributos, una cifra que supera los 11.000 millones de euros anuales. Además, se calcula que más de 34 millones de euros es la cantidad que se deja de ingresar como consecuencia de la exención del Impuesto de Bienes y Muebles, el IBI, propiedad de concesiones religiosas. En el Estado Español hay 165 municipios que han nombrado alcaldesa perpetua a alguna de las advocaciones de la Virgen María, 11 han designado alcalde perpetuo a alguna advocación de Cristo y 8 a diversos santos católicos. El nombramiento más antiguo es de 1681 y 33 fueron designaciones realizadas en el franquismo. Pero el mayor número de estas distinciones se otorgan tras la muerte de Franco, 97 con el apoyo del PSOE, 95 con el PP-19 en el de IU y el resto con el de otros partidos. Las procesiones de 89 localidades españolas tienen presencia militar. Es habitual ver banderas a media asta y otras medidas institucionales como símbolo de la pasión de Cristo. Solo en el último año los militares han participado en más de 200 actos religiosos y culturales en Semana Santa, desfilando, haciendo juras de bandera o colaborando como costaleros. La Iglesia Católica, a través de grupos de presión ultracatólicos, se ha dedicado a incidir en la vida sociopolítica actual, persiguiendo todo tipo de disidencia contra la religión cristiana. Especialmente las que se han hecho a través de medios de difusión masivos, como las redes sociales. Un ejemplo de esto ha sido la Asociación de Abogados Católicos, empeñados en denunciar cualquier acto que supuestamente hieran los sentimientos religiosos de las personas cristianas, como la denuncia que sufrieron las compañeras que participaron en la procesión del coñín sumiso de Sevilla para reivindicar los derechos y libertades de las mujeres. Esa misma asociación también ha denunciado al actor Willy Toledo por unas manifestaciones que realizó en las redes sociales contra la idea de Dios y la religión María.